En 13 de agosto de 2015, publicó en Twitter, veo el volcán de Chimborazo explota mucho y un terremoto duro en Quito. 13 de agosto, aquí está el lance de Twitter. Bueno, hay que leer mi Twitter también. También tenía otra profecía que en 2018 será más tranquilo comparado con 2016. Esperemos que así sea, porque este terremoto que hubo recién, hubo, serlo considerado Chimborazo, era, parece, que carácter tenía como volcánico, ¿no? Y nosotros vemos que era 75 kilómetros de profundidad. O sea, eso nos salvó. Eso nos salvó porque si fuera más cercano creo que el efecto sería devastador. Bueno, con eso estamos en contacto. León mi Twitter, León mis Predicciones en Facebook. Soy evidente André G. Perboré.